¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos al primer video del 2024 En el video del día de hoy, como bien has leído el título del video, se trata de una prueba de fuego del Apple Watch Ultra Que por cierto, tenemos el unboxing aquí en mi canal, así que les dejo la etiqueta que aparece arriba de su pantalla Así que hoy le toca hacer la prueba de fuego al Apple Watch Ultra para ver los detalles de la información en tipo buceo Que es lo que más me llama la atención y de lo que tantas ganas quiero probar Así que sin más triángulos, nos vamos a la piscina Bueno, ahí está el Fitilorri con su respectivo Apple Watch, que lo vamos a tratar de probarlas debajo del agua Aquí decía claramente el mensaje, para registrar la profundidad sumerge el Apple Watch Ahí vamos a sumergirla Bueno, ahí mi compadre Fitilorri me está colocando ya el Apple Watch Ultra Para ver de inmediato en tiempo real la profundidad en este preciso momento Así que ya sabemos muy bien, así que estamos en la parte honda de la piscina Así que vamos a ver hasta cuánto se registra Bueno, no sé si logra ver pero acaba de registrarse un metro Pollo otra vez Bueno, está completamente comprobado que al menos aquí en esta zona de la piscina La parte más honda se registró 1.4 metros Eso es lo que se ha registrado en tiempo real con el Apple Watch Ultra Además que eso no es todo Acuérdense que este reloj es certificación de buceo Así que pueden ir aún más profundo en tiempo real para ver tu Apple Watch Ultra Oye, se me está empañando los lentes en todo caso Chicos, me acabo de percatar que al momento de finalizar la aventura de bajo el agua con el Apple Watch Ultra Ya me arrojaron los datos finales de cuánta profundidad llegué, cuánto tiempo demoré y la temperatura que hay Ahora la van a ver Como podrán ver, dice que la profundidad máxima que llegamos es 1.4 metros Duré 7 segundos debajo del agua y la temperatura, según dice el reloj, es 25 grados Es decir, una temperatura agradable en esta piscina Ahora, otro dato bastante interesante es que al momento de terminar la prueba acuática de este Apple Watch Ultra Lo primero que tienen que hacer es básicamente mantener apretado el botón del scroll Y así rápidamente el reloj va a tratar de sacarle todo el agua que quedó adentro Vamos a intentar como es Vamos a meter un poquito el Apple Watch dentro del agua Y al momento de presionar decía un mensaje que hay que mantener apretado el Digital Crown para desactivar el bloqueo contra el agua Así que lo que vamos a hacer es presionar este botoncito por unos cuantos segundos Y escuche con atención Bueno, ¿lo escucharon? Ese es el sonido en donde trata de expulsar la mayor cantidad de agua posible dentro del Apple Watch Al momento de finalizar una actividad acuática Increíble, ¿no? Y bueno, queridos amigos, ya hemos regresado el set para finalizar este video de cómo vivimos la prueba de fuego de este Apple Watch Ultra Que la verdad me quedé sorprendido con todos los datos que se usan en tiempo real No solo en la piscina, sino que también la podemos usar obviamente en buceos Que es la que más se va a utilizar este gran y hermoso dispositivo Esperemos que hayan disfrutado este video aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube Y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chau chau